En la sección de configuración, puedes encontrar la opción de dominios. Este apartado te permite agregar dominios personalizados para tus tiendas o para tus embudos. Dirígete a la sección de configuración y da clic en dominios. Dentro de esta sección, puedes ver todos los dominios que has agregado y se encuentran disponibles para utilizar en tus tiendas o embudos. Los datos que puedes ver en el listado son la fecha de creación, el tipo, se refiere a si es para tienda o para embudo, el dominio que has agregado, el destino que te muestra la tienda o embudo que está relacionado, la columna de dominio configurar, este es el valor que deberás introducir en tu cuenta de Cloudflare cuando creas el CNAME para relacionarlo con tu dominio. Por último tenemos la columna de acciones, donde tienes la opción de eliminar el dominio si ya no lo necesitas. Si deseas agregar un nuevo dominio, deberás realizar los siguientes pasos. Da clic en el botón agregar dominio. Te mostrará una ventana donde puedes seleccionar si el dominio es para embudos o el dominio es para una tienda. Deberás escoger el tipo de dominio que quieres enlazar a Shopee 777. Para este ejercicio, vamos a enlazar un dominio para embudos. En este campo, deberás introducir tu dominio o subdominio al que quieres enlazar tu embudo. Antes de realizar este paso, debes haber definido si tu embudo lo vas a dejar enlazado a un dominio principal o a un subdominio. En caso de que quieras dejarlo en un subdominio, escribe el nombre del subdominio que deseas utilizar. Como puedes ver, auriculares es el subdominio, seguido del dominio principal. Pero si deseas que tu embudo quede enlazado a un dominio principal, simplemente introduce tu dominio principal y da clic en el botón guardar. Para continuar con el ejercicio, vamos a dejarlo como un subdominio. Damos clic en el botón guardar. Como puedes observar, se ha creado un nuevo dominio para embudos que estará enlazado al subdominio auriculares. El siguiente paso que debes realizar es copiar el valor de la columna dominio configurar y crear un CNAME en tu cuenta de Cloudflare con el dominio que acabas de crear. Una vez dentro de tu cuenta, asegúrate que tienes seleccionado el dominio correcto. Dirígete al botón add record y da clic. Como puedes ver, se abrió un apartado donde debes seleccionar la opción CNAME. Introduce el nombre del subdominio que vas a utilizar. En el campo target, pega el valor que te generó la columna dominio personalizado al momento que creaste tu dominio en Shopee 777 y el cual copiamos en el paso previo. Verifica que no contenga espacios al principio ni al final. Y por último, da clic en el botón save. Como puedes ver, hemos creado un nuevo CNAME llamado auriculares que apunta a nuestro embudo. El último paso que debes realizar para que tu embudo se vea en tu dominio personalizado es asignar el embudo que se verá en tu dominio. Para esto, simplemente da clic en la opción asignar. Da clic sobre la caja de texto embudo y se mostrarán los embudos que están disponibles para que puedas asignar. Para este caso, vamos a seleccionar auriculares del futuro. Y después damos clic en el botón enlazar dominio. Como puedes ver, el nuevo dominio personalizado ha quedado enlazado al embudo. Si deseas cambiar el embudo, simplemente da clic en el icono editar. Vamos a verificar que nuestro embudo ahora se ve en nuestro dominio personalizado. Como puedes ver, ahora nuestro dominio personalizado muestra nuestro embudo. Ahora vamos a realizar un ejercicio para agregar un dominio personalizado a una tienda. Da clic en el botón agregar dominio. Selecciona la opción dominio para tienda. Nuevamente vamos a escribir el dominio personalizado. Para este caso práctico, vamos a dejarlo en un dominio base. Damos clic en el botón guardar. Como puedes ver, se ha agregado un nuevo registro para el tipo tienda, que ha generado también un nuevo valor en la columna dominio a configurar. Vamos a copiar el valor para llevarlo a Cloudflare. Una vez que estamos dentro de la configuración de nuestro dominio, en nuestra cuenta de Cloudflare, hay dos cosas importantes que debes tener en cuenta. Si ya existe tu dominio base con un tipo A, deberás eliminar este registro antes de crear tu CNAME, ya que no puedes tener al mismo tiempo un tipo A con tu dominio principal y un CNAME apuntando también a tu dominio principal. Si este es tu caso y ya tienes un tipo A con el dominio principal, deberás eliminarlo. Asegúrate que no lo estás utilizando para otro sitio u otra página. Para verificar lo que te comento, vamos a intentar agregar un CNAME a nuestro dominio principal. Ingresamos nuestro dominio principal. Pegamos el valor que nos generó la columna dominio personalizado dentro de Shopee y damos clic en el botón save. Como puedes ver, nos generará un código de error y esto se debe a que ya existe un tipo A con nuestro dominio principal. Para poder agregar correctamente nuestro CNAME, tenemos que eliminar el tipo A que apunta a nuestro dominio principal. Dirígete a la línea de tu dominio principal y da clic en el icono X. Te pedirá confirmar que deseas eliminar el registro. Da clic en el botón delete. Una vez que hayas eliminado el dominio principal del tipo A, ahora es posible que puedas crear tu CNAME utilizando tu dominio principal que apuntará a una de tus tiendas. Una vez que hayas ingresado los datos necesarios, simplemente da clic en el botón save. Como puedes observar, en estos momentos ha quedado creado tu CNAME que está apuntando a tu tienda en Shopee. Para asignar tu tienda a tu nuevo dominio, simplemente da clic en el enlace asignar. Te abrirá esta ventana, simplemente da clic en la caja de texto y te mostrará las tiendas disponibles para que puedas enlazar. En este caso, vamos a seleccionar Fancy Watch y da clic en el botón enlazar dominio. En estos momentos, tu nuevo dominio ha quedado enlazado a tu tienda, pero vamos a verificar que la tienda ya se muestra en el dominio. Como puedes ver, ahora nuestra tienda se muestra en nuestro dominio personalizado. Te recordamos que cuando hayas agregado un dominio, no puede ser utilizado al mismo tiempo para enlazar una tienda y un embudo. Deberás elegir si tu tienda se muestra en un dominio principal o en un subdominio. De esta manera, has aprendido a agregar dominios personalizados y enlazarlos a tus tiendas o embudos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!